Bueno, vamos a estar entonces ya, sí, Cristo Feroz, si quieres decir alguna cosita más, porque vamos a ya preparar la conexión para la pelea. Ok, no, mi pronóstico sería que si Tío Fimo López no nos queda del primero al sector, la pelea se le va a complicar. Del sector para arriba veo un camboso muy inteligente, ya con un par de asaltos ganados al inicio y veo con la posibilidad de que gane por decisión. Ok, me parece dentro de la realidad, me parece dentro de lo que puede pasar. Muy atinado, muy atinado en tu comentario. Sí, muy atinado. Yo la verdad que, mira, esta es una pelea que ya te digo, con el pasar de los meses, yo fui cada día poniéndole menos porcentaje, o sea, menos favorito a Tío Fimo. Claro, el nombre, los títulos, lo hacen ver a él el mayor favorito y eso es indiscutiblemente, eso es indiscutible. Pero técnicamente, con el pasar de los meses, yo decía, no, entre más tiempo pase, esto se le puede complicar más a Tío Fimo. Y ya llegamos a más de un año de no pelear, de no hacer nada en el boxeo. Se ha preparado, sí, supuestamente le dio COVID y demás, pero vamos a ver cuánto realmente ha afectado esa para de tanto tiempo a un campeón como Tío Fimo, que ese, que vamos a decirlo como es, se infló después de la pelea con, no se infló de mala manera, o sea, realmente es un buen boxeador. Pero creo que internamente su parte personal se creció mucho, su ego se creció mucho y también hay que ver qué pasa en esa parte ahora con esta pelea. O sea, qué tanto puede ese exceso de confianza que él tiene, de que él se cree el inabatible, el que nadie lo puede vencer. Vamos a ver ese exceso de confianza también, cuánto puede pesarle en la pelea del día de hoy. Yo no, nunca he creído en esos boxeadores que desmeritan a su oponente y que piensan que no, que van a pelear con cualquier cosa. No, él va a pelear con un boxeador que si bien es cierto es desconocido aquí en estos lados, es un boxeador que ha tenido sus oposiciones, ha tenido su momento y está en una situación ahora mismo en la que también puede tener mucha frustración y hoy, hoy sacarse la frustración al frente de Tío Fimo López. Mira, Marcante, que yo practico boxeo muchos años también en amateur y yo veo la, cómo se expresa esto, cómo habla, cómo después del pesaje y yo, no, yo lo veo muy sentado, lo veo bien, lo veo bien, me brinda más confianza a Cambozo. Ok, ¿no? Y mira, y en una entrevista que hizo a unos amigos cubanos, bueno, Pepe, tú lo conoces allá al amigo de Cuba que hace también su programa en Miami, le hizo una entrevista a Cambozo directamente, lo consiguió y lo pudo entrevistar, y dice Cambozo que él no tiene nada que perder, que lo que va a hacer es su pelea, porque el que tiene que perder y preocuparse por perder es Tío Fimo López, él no, y es verdad, él no tiene que preocuparse, si él pierde, ¿qué pasó? No pasó nada, él tiene que hacer su mejor pelea porque este es el momento de su vida para él poder demostrar lo que él es como boxeador. O sea, ahí está todo. Le añado algo a lo que dijo, le añado algo a lo que dijo, que miedo no hay, le dijo. Ajá, exacto, me dijo que no tenía nada de miedo, y que es más, que miedo le veía en la mirada a López, dijo, eso también lo dijo ahora que me acuerdo, dijo, más bien yo le veo a López miedo en su mirada cuando nos vemos frente a frente, así dijo también en esa entrevista, es correcto, es correcto, también lo dijo también, que él no tiene miedo de nada, porque él no pierde nada. Si él entra, mira, si él entra cuadrilátero y hace una buena pelea, gana, pierde, hizo su buena pelea. Si hace una pelea mala, pierde, la pierde en el nocaut, bueno, lo noquearon. Pero aquí hay que tener riesgo, aquí hay que tener riesgo de perder mucho, y hasta el futuro de su carrera, porque puede cambiar totalmente, es Teofimo López. Así que ese exceso de confianza, no es bueno tampoco en López, pero bueno, ya tú escuchaste el papá como dice, dice que no cago en el primero, yo la verdad que a eso sí, a eso sí no le puedo yo ponerse yo, jamás, jamás. No cago en el primero. Y en el primero, no, que va, que va, un bárbaro el padre, un bárbaro, un bárbaro el señor López. Oye, Christopher, muy agradecido que hayas compartido con nosotros este instante. Nosotros nos vamos a desconectar un momento, pero seguimos también en la conexión para más adelante entonces venir con la pelea en vivo, aquí en la página, en su canal, Pepe y Mercante. Muchas gracias, Mercante, y un honor, un honor. De nada, nos vemos. Chao.